Los ojos circulan al saber que tu amor me está olvidando Ay, que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí el tratar de olvidarme Ay, que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si logras este brillante en mis ojos Son solo dos gonditas de cancha Que brotan al saber que ya te marchan No vayas a pensar que siento pena Si logras este brillante en mis ojos Son solo dos gonditas de cancha Que brotan al saber que ya te marchan Maldita fiebre la que me dio por amarte Si tu no vienes yo que estoy haciendo aquí Maldita fiebre la que me dio por quererte Si tu no vienes yo que estoy haciendo aquí Contando en los dedos el tiempo que pasa Un minuto en mi espera es un día fatal Las horas se hacen años si tu no estás Cariño porque entonces no viene ya O dime que te decidí a regresar ¿Qué te pasa con tu crueldad? Si que la niña te viene de ya Y con franqueza para no sufrir Si no me quieres te voy a morir A morir, claro ¿Con quién? ¿Con quién? ¡Con vos! ¡Carajón! ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin dejar? ¿Qué voy a hacer sin ti? Sufriré, 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 sufriré Sufriré cuando tú no estés en mí Sufriré, 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 sufriré Cuando tú no estés en mí Mejor me voy de esta vida Mejor me voy de este mundo Y así no saldrá herida Dices a mí dolor profundo Por lo mucho que te quiero Siempre como te idolatro Tú siempre eres mi socio También mi recuerdo grato ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¡Vaya!